¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros, con la venia de la Presidencia. Únicamente para resaltar que este dictamen por el cual les pedimos la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, es una propuesta que, como se ha mencionado, el Ejecutivo envió para análisis del Congreso, donde en el texto de la iniciativa ya mencionaba la necesidad de que sea el Congreso quien pueda autorizar la parte presupuestal de cada una de estas asociaciones público-privadas que se vaya a suscribir en adelante. Sin embargo, en el trabajo de comisiones podemos señalar y precisar que se mejoró y clarificó el mecanismo mediante el cual el Congreso de Quintana Roo va a participar también en la aprobación y en el impulso de cada una de las APPs que vayan a surgir. Por supuesto que es una tendencia nacional e internacional que ante la contracción económica mundial, que ante la contracción presupuestal de las entidades públicas, cada vez se requiera más poder recurrir a la asociación con capital privado que pueda invertir en obra pública y en infraestructura para beneficio de los ciudadanos. Ha habido a nivel nacional e internacional excelentes y gratas experiencias, pero también ha habido experiencias negativas. Por eso el dictamen que se pone hoy a consideración de las diputadas y diputados buscamos establecer con mucha claridad este procedimiento mediante el cual la legislatura podrá revisar los alcances de cada uno de los proyectos. No solamente revisar la suficiencia presupuestal, sino poder que pueda esta legislatura con el procedimiento que se estableció en este dictamen, hacer una valoración real del costo-beneficio y de la rentabilidad social que genera este proyecto. Se genera con este dictamen una real figura de contrapeso que permita revisar cada una de las acciones públicos-privadas para que se puedan tomar las mejores decisiones. Esta legislatura no legisla únicamente para quienes hoy están en el gobierno o quienes hoy están en el Congreso, sino legislamos para la posteridad. Y en ese sentido, me parece que con estas modificaciones todos ganan. Gana el gobierno, el Ejecutivo Estatal, porque se hará creación de una agencia que podrá revisar y podrá impulsar la inversión privada para beneficio de los ciudadanos en los servicios públicos. El Congreso tendrá también una responsabilidad compartida para garantizar que estos proyectos sean de beneficio para la gente y ganan los ciudadanos al generar una mayor transparencia en todo este tipo de asociaciones públicos-privadas. Por lo cual, mi invitación para las compañeras y compañeros legisladores es para que podamos votar a favor de este dictamen. Gracias. Gracias.